La pelota la busca a Estudillo, vino para Leandro, vino para Estudillo, vino para Leandro Ahí va Romanioli, y ahora dice Marca, insiste San Lorenzo señores Va a quedar libre Chetruc, la pelota vino para Rodrigo y está el resto ¡A Estudillo! ¡Gol! ¡Distanza! 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 ¡Lorenzo! ¡Gol! A este equipo no se lo bola dentro del arco ¡A Estudillo lo hizo San Lorenzo 3, el Bolívar 0! Increíble las facilidades que tiene San Lorenzo que atacó 3 meses y convirtió 3 goles Aquellos productos de la pelota detenida Ligori que cabecea a Costa que hace tirar la pelota Pasa entre las piernas de Sandy y Estudillo no tiene problemas para empujarla